qué tal amigos amigas cómo están buenas noches y este pues hoy la segunda clase de las nueve dimensiones vaya no lo a vestir en otros lados pero bueno vamos a empezar y voy a poner que ya empecé también en algunos grupos ya empecé ya empecé las nueve dimensiones porque si está está bueno este tema ya empecé las nueve dimensiones dimensiones vale entonces este se lo recomiendo que estén aquí que compartan y nos vamos a alegrar ya estar aquí bien chivigón qué tal cómo están eduardo legarreta este soy medio feo que no soy cabalista pero bueno me tienen como cabalista fui nominado dentro de los 12 más importantes cabalistas en españa el año pasado en el congreso que se va a hacer este año si va a ser el año pasado pero por el COVID no se hizo entre los primeros cinco pues está Álvaro Goslán está este Walcov me parece que se apellida aquí en Guadalajara en españa hay dos o tres más y Ruth hay una mujer también mi amigo Paulo de los otros mundos también está en ese grupo y me pusieron como también como de México a mí no sé por qué pero bueno por qué yo por qué hablo de locuras también me encanta vamos a seguir con la segunda clase de déjenme ver si estoy en mi facebook en la segunda clase de las dos nueve dimensiones vale no sé cuál quieren que esperemos un poquito nos que entran adelante bueno siempre digo que podemos regresarle después para que vayan agarrando la onda todos van esto es lo que más me apasiona poder enseñar más que la disquetela en la que estoy también involucrado que entré por un sueño y ese sueño se va a tardar más pero eso me quiere decir que tengo que ir por más energía ímpetu y ganas para estar en los ángeles ahora será hasta el 2023 por el tema de las visas pero trataré de empezar a hacer también cursos a ver si para el 30 de marzo hago el primero también será lo sobre la ley de la atracción ya tengo un curso nuevo que está increíble sobre cómo afinar tu cuerpo cómo estar afinado como porque somos música también como tener los 144 formas de poder ser mejor ser más amoroso y todo lo demás va entonces este esos serán cursos que lo cual vendrán y se lo recomiendo una vez más bueno qué onda qué locura es esta esta es así y wow esta es la octava novena dimensión pero que vamos a empezar a explicar qué son dimensiones son como planos los planos y las dimensiones se dan conforme la magnitud velocidad de la energía que vibra vibracional en esa frecuencia cuando vibra y en esa rapidez es la que hace las diferentes dimensiones podríamos estar en podríamos estar en vamos a empezar a hablar ya como de locuras no podríamos estar en podríamos en alternamente cuarta quinta sexta dimensión pueden estar aleatoriamente con nosotros en otros planos por esa velocidad por esa velocidad no los alcanzamos a ver va es por eso eh por la rapidez nos perdemos en esa vibración y no podemos ver lo que pasa en otras dimensiones va es la y vamos es lo único que existe si lo único que existe es la la vibración la frecuencia y la energía con la que va esa onda si como se creen las ondas como cree 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 crear ello las ondas cuando yo pienso y he hecho mi pensamiento así si se va sale de mí esa energía y empieza a crear sale de mí esa energía como cuando echa la piedra al agua y hace una onda se hace un circulito y empieza a ondas así y de repente pegan las ondas y empieza a regresar otra vez si cuando regresan con las que salen en esa interferencia es cuando en esos choques es cuando se empiezan a juntar los positivos con los negativos todo lo demás y se empiezan a crear las cosas así es como se creó el universo va ok entonces este vamos a empezar vamos a empezar va ok primera dimensión la primera dimensión la primera dimensión ya me corte aquí este la primera dimensión es un círculo va es como lo podemos representar en este círculo está lo completo si en este círculo está todo por decirlo así en este círculo yo te lo decía la vez pasada hace 15 días que de aquí podría salir la séptima dimensión vale y por qué cuando caía la tercera dimensión se iba dividiendo porque porque en la hora que se va dividiendo este que puede ser el espíritu completo en este está el más y el menos el positivo y el negativo el completo donde lo está todo toda la energía todas las dimensiones están contenidas en la primera dimensión si en la primera dimensión está todo es la unidad y la unidad es donde salen todas las fuerzas es donde empezaríamos una vez más a las demás dimensiones pero aquí está todo completo lo decía también quien la biblia decía en el principio creo dio los cielos y la tierra o sea dentro de sí dentro de en el principio creo los cielos y la tierra la tierra está desordenada y vacía ajá y las aguas se movían en la fase del mar bueno la tierra está desordenada y vacía y las aguas se movían ajá ok las aguas de dónde saldrían si al principio fue la tierra y y los cielos de dónde sale el agua ya estaba el agua o sea de aquí o sea la creación de ese de esa unidad cuando explota sale sale todo se crea todo a la misma vez pero todo ya estaba unido y junto sí todo ya estaba unido y junto en la unidad si me voy explicando hola hola quien empieza a entrar aquí ajá qué tal este angélica cómo estás o sea de la del del uno es el completo ahí está todo ahí emana todo cuando llegue a la novena dimensión dimensión verás qué hermosísimo es y de la novena dimensión regresamos al uno una vez más donde lo está todo donde está Dios Dios conoce todas las dimensiones obviamente porque salen una creación de un creador todo lo que es creado sale del del uno de este uno saldría para todos lados todo lo que se va a crear esa es la primera dimensión va ahora la segunda dimensión cómo sale si la segunda dimensión es una vez más el uno qué tal Angie no se oye muy bien ay Dios mío a ver a ver a ver si me subo ah ya me oyen mejor a ver díganme ya se oye mejor si se oye ahí díganme porfa a ver hola si se oye mejor a ver si me pueden decir acá no puedo checarlo si ya ya se oye mejor verdad ok qué lento está mi internet a ver si me pueden decir a ver si me pueden decir si ya ya se oye mejor ok este eh de la unidad la unidad se quiere conocer si Dios esto es esto es ok nadie te lo va a decir Dios Dios por qué crea por qué este eh busca ajá ehm Dios se quiere expresar ese es ese ese es Dios se quiere expresar saber cómo es él si Dios se quiere expresar se quiere saber cómo es él es cierra los ojos tú y no ves nada en esa nada quieres empezar a conocer entonces saldría para poderse conocer sí ahora en el momento que se desplaza hacia un lado se desplaza automáticamente en otro o sea vamos vamos a contar si quieres uno dos tres cuatro cinco a la derecha saldría uno dos tres cuatro cinco a la izquierda por reflejo sí ahora vamos a decir que esta era la unidad y este es la segunda sí como se crearía y se crea automáticamente la de acá en esta para poderse conocer la primera dimensión esta es la segunda dimensión en la segunda dimensión existe ahora sí ya lo que es derecha izquierda de frente atrás o sea en esta dimensión ya no nada más es el centro podrías caminar hacia todos lados sí en la segunda dimensión qué te faltaría hola Lucy qué te faltaría en la tercera dimensión la tercera dimensión en la que conocemos nosotros la tercera dimensión habría profundidad la profundidad te da lo alto lo bajo y lo bueno y ahora sí lo que es por dentro por fuera la profundidad en la segunda dimensión no en la segunda dimensión están como te decía nada más están los ejes por decirlo así es lo que existía en la segunda dimensión ahora qué es aquí cuando yo quiero ser bueno y quiero ser muy bueno entonces el otro lado este positivo se crea el negativo y el otro lado sería malo malo muy malo muy malo igual sí es el porqué de la tercera dimensión en la segunda se da esto entonces estoy contento muy contento estoy enojado muy enojado si vivo muero si sonrío hay tristeza sí es en donde vivimos y nos movemos sí en la segunda dimensión así es la segunda dimensión ahora si lo vemos así así yo creo que lo puedes ver un poco mejor acá sería la luz y acá la sombra o lo que le llamamos la oscuridad la luz la vida y la muerte ahora por ejemplo un positivo aquí está yo quiero ser muy 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 bueno yo quiero ser pastor yo quiero ser el mejor en la iglesia yo quiero ser un ser de luz yo quiero ser lo más lo más santo sí mientras más para arriba cuidado porque mientras más subes más caerás es una ley también sí la ley dice es esto es si no existieran esas potencias estos imanes positivo y negativo que se atraen no habría existencia tampoco no habría vida gracias a que son como imanes que se que se atraen puede haber vida en todo lo demás sí entonces mientras más subes cuidado porque tendrás que bajar o sea no le busques tanto hacer tan santorón o ser tan santo sí busca el equilibrio porque las fuerzas al final van a encontrarse aquí en el centro para poder crear necesitamos el positivo y el negativo es una ley hay una acción mientras más subas habrá una reacción sí cuando se crea todo también lleva un lleva sube y baja si subes y baja la energía la energía va así si la viéramos ajá si la viéramos esta así la energía así es como vibra y así se va sí es igual el comportamiento pero regresa al final regresa entonces así es como viene la energía en la segunda dimensión y se va creando todo sí ahora donde empieza la vida donde empieza todo todo empieza en la oscuridad en el principio creo Dios los cielos y la tierra porque la tierra está desordenada y vacía en el segundo Dios que separó Dios la luz de las tinieblas separó la luz de las tinieblas o sea todo estaba en tinieblas donde empieza la creación es en las tinieblas sí donde está el desorden el caos la tierra tenía caos y desorden empieza todo en la noche en la oscuridad empieza todo el día para Dios inicia cuando los últimos rayos del día se mete el sol ya no es sol nada más se ven los rayos ahí inicia el día para Dios dice fue la la mañana la tarde día la tarde y la mañana día uno de la tarde a la mañana día uno o sea por la noche sí el día para Dios empieza en la noche cómo inicias tú en la noche con caos probablemente con miedo no hay luz si caminaras entre la entre la noche te podrías tropezar así es un desorden dentro de ti en un caos y cuando amanece empieza a haber un orden de ideas para poder crear sí en el desorden en el caos inicia la vida inicia todo el árbol para poder crecer un árbol en la parte de abajo en la tierra en lo más negro es donde empieza la vida del árbol el árbol para poder salir necesita nutrientes necesita vitaminas necesita agua necesita todo proteínas todo minerales todo lo necesario para poder dar vida en el desorden en el caos empieza a ver el cómo se va a construir tú no vas a poner un negocio mañana y va a hacer wow espectacular sí bueno depende del negocio más te decimos el negocio arranca normalmente así hay que echar raíces hay que nutrir la tierra hay que progresarla hay que crearla y después de que hagas un tiempo eso saldrá primeramente una pequeña raíz sin fuerza pero entonces irá primero se crea sobre la tierra todas las raíces que serán grandes y luego empezará a surgir sobre la luz las ideas sobre la luz la claridad sobre la luz la creación sí entonces ahora en la noche en la noche lo que brilla son las estrellas las estrellas se ven hermosísimas pero qué es más grande las estrellas sí qué es más grande las estrellas están sostenidas por lo que no vemos por lo oscuro sí la oscuridad que no vemos es más grande hace cientos de años se contaba uno dos tres cuatro cinco sí pero antes enseñaba que era uno dos tres cuatro cinco los vacíos los vacíos son más interesantes son más importantes que lo que ves y entonces podría contar también uno dos tres cuatro cinco seis y una mano siete seis sí es más grande lo que no se ve que lo que se ve me encanta la película esa de Pach Adams este cuando le enseña el 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 que es compañero de él en el nosocomio en las locuras le dice me puede enseñar cómo es lo de las manos dice ok cuántos dedos ves cinco dice no ve más allá no veas lo que todo mundo ve ve sobre la mano ve qué más hay allí sí y entonces en la película bueno en la película se hace así ves más dedos pero sí o sea lo que no se ve es la realidad lo que no se ve es más importante lo que no se ve está en tu cabeza lo que no se ve y lo que está en tu cabeza lo que se puede crear la ley del mentalismo es que todo lo que está en mi mente existe y lo que no aún no existe aunque ya exista me explico entonces esa es la segunda dimensión la importancia de cómo se crea de cómo se sostiene y de cómo al salir hacia conocerse hacia un lado se crea un uno al contrario de él una fuerza al contrario que sería entonces el negativo el negativo el negativo es el primero que existe el femenino para poder salir el positivo sí primero se crea la oscuridad para empezar a crear una luz también pero primero se crea la oscuridad la oscuridad es la que crea y la luz es la que sostiene la creación va wow esa sería la segunda dimensión algunas dudas preguntas hoy están muy callados este aquí de repente como que se me detiene a ver estamos en vivo o se fue hola hola que es que estoy en vivo se fue a ver espérenme alguien me puede decir cómo vamos no sé qué hacemos voy a sacar todo aquí anda como chafiando el internet a ver quién me puede decir algo a ver, a ver así que estamos solo lo que estamos atentos ok lo que pasa es que mi computadora se me paró todo pero bueno ok esa sería la segunda dimensión alguna duda aquí sobre la segunda la vimos la primera esta es la segunda y vamos a ver un poquito de la tercera voy a ir hablando de cómo se empieza la locura toda esta primera dimensión la más completa la segunda donde surge el bien y el mal la tierra cuando dice se creó los cielos y la tierra los cielos está hablando de lo espiritual de lo que no se ve y cuando dice de la tierra de la tierra está hablando de lo físico sí la tierra representa la maternidad y los cielos la creación al hombre sí ok y por eso te dice siempre dos creó en el principio cielos y tierra o sea positivo y negativo también para poder crear las leyes son siete las leyes universales la primera y la más importante es la ley del mentalismo que todo existe conforme lo que tu mente crea luego viene la ley de la correspondencia que como es arriba es abajo que como están mis espíritus en el alma en el cuerpo que se vaya siendo correspondiente en cada parte de mi creación y las nueve dimensiones que tenemos y en mis chakras también la ley de la correspondencia la tercera es la de causa y efecto sí la cuarta es la ley de la de la atracción no la cuarta y la séptima es la ley del género positivo y negativo masculino y femenino va entonces este la ley de la atracción tira si no se me están yendo por ahí dos o tres más pero son muy similares probablemente o sea a cada acción hay una reacción esa es la cuarta ok y la quinta y la sexta nunca te las encuentro pero ok la tercera dimensión entonces sería así del vamos a ponerlo aquí de la primera dimensión que se quiere conocer surge la segunda dimensión como es él se quiere conocer y encontrar se experimentará se conocerá diferentes cosas también este quiere ver de qué es capaz qué tan bueno puede ser y quitar lo malo de lo bueno pero no puede conocer lo bueno si no hay algo malo si si él es amor para conocer las clases diferentes de amor tiene que haber una incógnita un temor un temor lo diferente al amor es el temor el miedo no es el odio va ok entonces aquí hay un positivo un negativo y de repente se quiere conocer tiene que salirse de sí mismo y entonces se crea la 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 tercera dimensión sí cuando se quiere conocer igual cuando se quiere conocer habría entonces uno igual para abajo sí en la tercera dimensión en la tercera dimensión este hay un patrón para poderse conocer un patrón el patrón que es el que por el que se va a seguir la misión al patrón y a la misión de cómo se generan los caminos se le llama la matriz la matrix sí la matriz bueno la matriz estaría abajo y entre el patrón y la matriz hay un hilo que es la frecuencia que lleva todo a ese hilo se le llama pen sí y aquí viene lo que se conoce en la religión patrón pater padre matriz mater madre y al hijo ven de aquí viene la santa trinidad ya desde entonces ahora fíjate cómo es la matriz igual es esta parte sí y de la matriz se crea todo en el universo y en el humano también sí la matrix de cómo se genera la vida para poder tener la tercera dimensión a la tercera dimensión o sea entonces tendremos arriba abajo pero ya tenemos una profundidad sí ya tenemos un ancho un alto un bajo y en el hombre y en el hombre también tendrías un ancho hacia arriba hacia abajo la tercera dimensión y algo que te desplaza de derecha a izquierda ok tenemos esto en la tercera dimensión y nos basamos conforme a la segunda y en la primera dimensión sí es más completo probablemente podrías decir pero abarcamos las otras dos dimensiones en la tercera dimensión dimensión sí sí ok ahorita antes de que se me encuentran otras ideas de que decirte ok está algo muy importante que luego lo enseñaré es cuando esta persona este ser lo primero que quiere es experimentarse experimentarse quiero experimentarme en quien soy y cuando se experimenta entonces se va a expresar como me expreso como soy todo lo que hagas primero estás experimentando algo luego en la expresión tienes que preguntarte por qué lo hago como como me ayuda esto en mi vida lo que te rodea para que luego lo puedas integrar integra aquello que has aprendido que ha sido para tu bien y luego de integrarlo trasciende más allá trasciéndelo lo que acabas de aprender estos son los pilares de la creación los pilares de por qué existes de lo que te tiene que llevar a ese lado sí y eso no lo olvides apúntalo es muy importante lo que te acabo de decir ahora este qué tal Marquito esto cómo surge la cuarta dimensión ok tenemos un ancho tenemos todo esto un ser de la segunda dimensión nunca va a entender que existe el de la tercera dimensión porque no ve un ancho o sea el de la segunda dimensión nunca va a poder voltear para arriba porque para él no existe sí y para mí el de la cuarta dimensión me puede ver y yo no lo puedo ver porque para mí para mí a lo mejor no existe la cuarta dimensión por lo tanto sería aquí el movimiento si tenemos ya una estructura la cuarta dimensión sería que hay un movimiento sí aquí hay en la tercera dimensión hay un tiempo y un espacio ya tengo todo rayado aquí espero o lo estás apuntando bonito en tu cuaderno sí hay un tiempo y un espacio en la tercera dimensión hay un tiempo para hacer las cosas en determinados espacios en la tercera dimensión se gobierna con un tiempo con un principio si hay un principio hay un fin si hay tantos años de vida hay tantos años es decir de muerte bueno muerte si hay vida hay muerte sí ahora en la cuarta dimensión lo que habría entonces es los espacios conocerlos el tiempo conocerlos sobre la tercera segunda y primera dimensión es un círculo quiere decir que los que están en cuarta dimensión los ángeles los demonios están en un tiempo o y en espacios y en espacios quiere decir que ellos pueden ahorita en un momento decir ay como era Eduardo el chiquito de repente me ven cuando yo tenía cuatro años de repente dicen como será Eduardo cuando tenga 90 años y me están viendo también de repente pueden decir como será China dentro de cinco años y aparecen en China tiempos y espacios es lo que se maneja en la cuarta dimensión sí que tienen la gran ventaja de poder aparecer y desaparecer en varios puntos y lugares diferentes en la cuarta dimensión sí ok qué más podemos decir de todo esto cuéntenme dudas preguntas este a ver acá abajo se las tengo no sé por qué se me paró se me movió aquí todo mi computador pero ok en la tercera dimensión eh cómo estaríamos en la cuarta dimensión cuando tú duermes y entras en tranquilidad tu mente tu subconsciente tu alma sale de tu cuerpo y podríamos decir ahí tienen viajes astrales sueños y viajas a otros lugares cuarta dimensión sí esa alma tuya de repente puede ir a otro lado y y regresa o sea va al futuro y regresa esto es por ejemplo cuando puede estar en algunos lugares y de repente es ay ya lo conocí o conoce alguna persona y dices eh usted ya lo conocía no sé de dónde pero ya lo conocía es por lo que te estoy explicando o sea en un tiempo tu alma voló o fue a otro lugar y regresó tiempos y espacios ahora aquí en la tercera y en la cuarta dimensión es donde la mayoría de los seres morimos y nacemos hasta que completemos ese ciclo sí también mueren en la cuarta dimensión también mueren en la cuarta dimensión la tercera dimensión la tercera dimensión la tercera dimensión nos regimos porque tenemos un tiempo en un espacio bueno un tiempo es el que nos marca la vida y en la cuarta dimensión no tienen un tiempo como te decía pero sí entonces se marcan por espacios por lugares por metas y así es como ellos vivirían y nosotros vivimos morimos y volvemos a nacer en la tercera dimensión va este eh qué más cuéntenme de repente ya se me va la onda qué más les puedo enseñar sobre la tercera y cuarta dimensión eh los tiempos de cómo nos manejamos o sea nacemos crecemos nos reproducimos y morimos las cuatro como las cuatro bases que te acabo de enseñar naces para experimentarte creces para expresarte te reproduces para integrarte en lo demás y cuando mueres trasciendes van más allá a que lo que aprendiste lo pongas por contexto ahora eh cuando nacemos como los cristianos dijeran o la Biblia dice también que hay predestinados no destinados que eres salvo también le llaman así ahora o ya está marcado todo en tu vida o está la otra clase que dice que es que no puede estar todo marcado en tu vida porque entonces no existe libre albedrío no existiría la libertad no existirían varias cosas entonces cuál es la realidad cuando nacemos la realidad de cuando nacemos sería sería entonces como también luego les he enseñado ya está delimitado todo limitado todo o ya está dicho todo lo que vas a hacer en tu vida no podemos estar totalmente libres porque entonces esto sería un caos en que cada quien hiciera lo que quisiera había un caos por eso para cuidar todo eso están los ángeles y los demonios para cuidar de los seres humanos y de cada uno especial para que no nos vayamos hacia otros lados pero ok en la vida ya se te dijo o tú marcaste antes de bajar en quién te vas a casar cuántos hijos vas a tener en qué trabajo vas a estar en cuál más vas a permanecer en cuánto vas a ganar en dónde vas a nacer en dónde vas a morir todo eso ya está dicho se hace como una carta en la cual todo esto lo va a hacer en tal año conoceré a tal persona que cambiara mi vida seré cristiano iré a una iglesia mi pastor será así y conocer al pastor antes de bajar y todo eso hay un plan y un acuerdo antes de bajar ahora el cómo conozca yo al pastor de la iglesia la iglesia iglesia y yo acá no el cómo yo tengo que ir a esa iglesia iré por las buenas por las malas como sea pero tengo que ir porque tengo ahí se tiene que cumplir lo que sigue luego para mí entonces yo tengo que ir para allá ahora la libertad o sea esto ya está dicho para tener un control sobre mi vida el camino de cómo va a ser por las buenas por las malas en lo positivo en lo negativo el cómo sea el cómo yo llegue acá eso es cuestión mía sí eso sería cuestión mía sí el cómo llegue yo allá pero esto ya está dicho y entonces es como se crearía en la vida entonces hay de los dos lados tanto la libertad como el plan el plan no puede ser totalmente libre como la libertad no puede ser expresada sino hay un plan de vida sí durante tus antes los seres humanos hasta la biblia está escrito que podían vivir mil años sí porque se le recortó la edad al hombre porque veían que en mil años no hacía lo que tenía que hacer si vivían mil años hoy probablemente te levantas y puedes estar media hora viendo tus tus plantas tus rosas tus macetas media hora puede estar ahí ya sé que cuando vivías mil años tú multiplícalo diez veces más podrías estar diez veces más media hora dos sería una hora o sea cinco horas podrías pasarte entonces viendo las macetas de tu casa el día de hoy o sea no hacías o producías nada en especial cuando vivías mil años tus propósitos tu misión bajas para tener una misión para conocerte más a ti este ser se quiere conocer en ti de qué forma es tu misión sí cómo expresas el amor cómo expresas tu forma de ser cómo sales de los problemas cómo resuelve las dudas cómo puedes crear una casa de madera cómo puedes conseguir la comida cuando no la hay todo eso este ser se quiere expresar en ti de cómo lo haces y esta es tu misión de cómo puedes ser mejor cómo puedes sobrevivir cómo puedes dar a los demás cómo puedes trascender al final sí entonces pues se le cortan los mil años al hombre se le baja hasta 80 para que aprenda a hacer lo que tiene que hacer en menos tiempo sus misiones sus misiones su forma de cómo llegar a la matrix a la matriz sí dudas preguntas cuéntenme si ya me vi por acá dudas preguntas cuéntenme y si no este bueno alguien me preguntaba también cuánto llevamos a ver déjenme abrirle aquí la puerta a mi gatito para sanarnos ok primera, segunda y tercera dimensión de todas maneras voy a revisar mis apuntes y de hoy en 15 les enseñaré más de la tercera y cuarta dimensión y luego seguiremos hasta llegar a las nueve la idea es que en las nueve clases cubramos las nueve dimensiones y vayamos ya de locura en locura hoy vimos el resumen de la primera un poquito de la segunda y ya la tercera y la cuarta como diríamos que están los fantasmas los ángeles, los demonios los seres espirituales más en la cuarta la segunda dimensión es más sólido en la tercera dimensión tenemos parte sólida y parte espiritual en la cuarta dimensión es totalmente espiritual ya no hay sólido corporal cuerpo vale ahora me preguntaban alguien para sanar a los enfermos cuando tomamos energía cuando tenemos energía en las manos hay unas partecitas aquí en la parte de abajo que se llaman vitrix si y cuando las frotas durísimo como cuando viste karate kid y hay muchas películas que lo hacen frotas durísimo durísimo que te sientes que te calienta las manos mucho 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 cuando tienes calientes calientes es que has abierto los vitrix y es donde la energía entra por la cabeza del hombre y tiene sus haces sus salidas sus salidas serían las manos y los pies las plantas de los pies por eso a veces tienes dolores de cabeza tienes porque estás tan cargado de tanta energía que como no las sacas tu cuerpo revienta con un dolor de cabeza o algo así también entonces duerme con hasta sin calcetines toca tu pie el suelo o sea no con zapatos ya y si puedes descalzo mejor para que esto ayude a quitarte esa energía que acumulaste durante el día si hay baños también que te ayudan a quitar la energía y en las manos entonces está para poder sanar como lo ves en las películas de guerra de galaxias como ok no ves más Karate Kid la frota y de repente con la mano caliente se la pone en la parte enferma al a Daniel sana y sana eso es real porque sale de la energía de aquí entonces tú debes pensar que vas a hacer el bien pides permiso para sanar a esa persona pones tu mano donde le duele a esa persona y le estás inyectando sanidad energía creelo y verás que sí va este ahora los milagros que tal mi arroganza como se crean los milagros los milagros son producidos por oye ya casi ya casi no empieza a entrar la gente los milagros como se crean los milagros no es de que Dios diga y se produzca el milagro los milagros son creados a veces en la mayoría tiene que haber una interferencia de dos una intervención de dos del hombre y de Dios te voy a poner un ejemplo también vamos a decir imagínate que tu hijo tiene sed y no hay agua en la casa y estás preocupado o dices bueno hijo pues hasta que llegue el agua tomarás y de repente te hacemos por la ventana y ves que tu hijo está cargando una cubeta llena de agua para él y para ti que harías te emocionas tanto que bajarías a ayudar a tu hijo con la cubeta y entrarías es lo mismo o sea para que se produzca un milagro Dios tiene que ver de que de cómo estás tú para poder crear este ejemplo surge cuando Moisés era una persona que oraba rezaba siempre lo hacía y y si Dios le dijo ahora haces esto ahora haces aquello cuando mata a los primogénitos y le da permiso al faraón ya de salir después de tanta dolencia sale el pueblo de madrugada aproximadamente un millón de gente se dice y viajaron durante algunos días hasta que el faraón le calienta la cabeza y dice es totalmente cierto como los dejé ir los debo de destruir y entonces sale con lo que le quedaba de caballeros de caballos y todo con lanzas con esos carros espectaculares a perseguir a los judíos cuando Moisés lleva a su pueblo cuando Moisés llega al mar rojo y no sabe qué hacer como lo van a cruzar y con tanta gente de repente de repente siente él como militar que viene el faraón y no sabe qué va a hacer en ese momento él se quiere inclinar poner de rodillas y de pedirle a Dios y Dios le dice no hoy no ahora te toca a ti hazlo imagínate qué harías tú y entonces pues cuál de las dos o el ejército o el mar que se abra el mar wow y entonces Dios y levanta la vara y dice que se abra el mar y no se abre y entonces sabe que lo más santo que lleva es el arca de la alianza es donde se va a crear todo y los huesos de José también y dice a ver los sacerdotes que vayan alabando que hagan sonidos y son los primeros que van a entrar al mar y empiezan a tocar las olas como llega el agua y no pasa nada hasta que empiezan a entrar ya más a lo profundo ya cuando las piernas le llegan a las rodillas y un poquito más y entonces después de tanto miedo y cuando sigues creyendo que se va a hacer se empieza a abrir el agua hasta ese entonces sí pero entonces hubo una complicidad hola Vicky hubo una complicidad de Dios para poder crear para poder abrir el mar los milagros los haces tú Dios simplemente te ayuda a hacerlo espectacular o que sea totalmente real pero los milagros se hacen conforme a la fe si tienes fe lo puedes crear y esa fe de donde sale cuando te quieres conocer expresar y experimentar si esa fe saldría ay ya te lo borré de aquí esa fe de donde sale eh bueno para los cabalistas como abrió el mar rojo eh Moisés hay un nombre de 42 nombres que con una sola bocanada de aire los tienes que decir para poder hacer ese milagro que hizo Moisés entonces una sola bocanada y empezó a decir los 42 nombres de Dios sí y cuando los dijo esa bocanada wow se activó los milagros vale eh eh las oraciones son energía y las energías esa energía son como códigos que se van activando cuando tú lo estás pidiendo sí Moisés pidió 440 veces eh poder entrar al poder entrar a la tierra prometida 440 veces en la mañana y en la noche pedía o sea más de 220 días vale eh porque se besa en la mañana a mediodía y en la noche bueno lo pedía en la mañana y en la noche entonces 440 Dios le dijo no pidas más emet es 441 441 441 significa emet y emet es verdad Dios le dijo no pidas más Moisés porque se lo pedía una sola vez más al decir verdad o al activar el código tenía que haber dejado entrar a Moisés o sea que cuando pidas algo pídelo también constantemente sí donde se crea todo decíamos eh la debes de tener fe cuando en la primera dimensión cuando el único el que existe se quiere ver en el otro en esta parte que ves aquí sí la matriz de la mujer mira o quieres que te ayude ya no ya no más ya he hecho la imaginación tú la matriz sí ahora este también es cuando dice Jesús si tuvieras fe como un grano un grano de mostaza grano de mostaza así de pequeño como es el frijol como son los granos como son las semillas de esta forma y los granos tienen un como ojito aquí sí o sea tu fe debe de tener luz propósito como un grano de mostaza como la vida misma sí ahora como debe ser tu fe que más es esto esto es si te lo pongo así que es es el ojo sí el ojo porque la fe entra por el ojo el creer y cuando entran en ti con lo que ves como lo vas a crear mira lo que también hay aquí mira una boca para hablar sí todo eso significa esto y en esto es cuando se crea cuando tú juntas dos átomos átomos esta es la vesica pisis donde se produce la luz o sea en la forma de ver en la forma de hablar es como activas el grano de mostaza que la fe para poder crear wow como ves ay que chido no wow ok estamos hablando de la sanidad bueno ok para sanar entonces abre tu tu campo de energía frótalo ponla y da sanidad ten fe como ese grano de mostaza ten fe de que lo vas a crear y que va a sanar esa persona ten fe de que se va a hacer sí y verás que sí para sanar los milagros entonces que son los milagros tú los produces Dios simplemente dice wow que emocionante lo haré por ti pero los milagros tú los produces no lo olvides no puede haber milagros si no los accionas tú te has puesto a pensar en eso no pudo haber abierto Dios el mar rojo si no ve la fe de Moisés y de los demás tú creas los milagros si Dios te lo puso a ti la energía ok bueno ya porque lo no te da en la cabeza haces así y aquí así cierra la energía tu campo de energía si como la vas a dar la sanidad así como una manita así la energía si y siente cuando sale la energía de ti como lo sientes como cuando te estremeces así que cuando te estremeces es allí si ahí es donde sale la sanidad ahora para los cristianos por eso es cuando los cristianos lo hacen ellos le llaman este bueno gracias a toda la gente que están entrando ahorita que me están poniendo aquí varias cosas pero que los cristianos hacen así voy a hasta orar por un enfermo orale ahí viene y a la hora que están orando por un enfermo este te ponen la mano y en el nombre de Jesús bla 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 sus rollos no ahorita te meto mi mi james mi santiago ahorita te meto entonces cuando te quieren sanar así pero el problema de aquí por ejemplo los judíos tú vas con una judía y le das la mano a mí me lo han hecho le dan la mano y no te dan la mano entonces le pregunto a la judía bueno porque no me saludaste de mano y es bien sencillo mira gracias mi mi james entonces es bien sencillo mira así te lo dicen mira yo no sé así de rápido te dicen yo no sé de dónde vienes si vienes del baño si viniste de de hacer otras cosas como hombres si te masturbaste si me explico yo no sé con qué manos vienes tú y me saludas porque cuando me saludas en el contacto me estás traspasando tu energía y lo que eres tú por eso también pues cuídense cuando las mujeres apenas les presentan a alguien y ya lo están hasta besando no si mucho gusto pues no 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 o sea evita todos los contactos porque los contactos hay transmisión de energía y todo lo demás si entonces por eso los judíos no ni la mano te dan por lo que te acabo de explicar no sé de dónde vienes y que hay en tus manos sí o sea ahora ahora tiene que venir un microbio llamado covid para que no nos saludemos de beso pues sí porque pues es para evitar todos los contagios tanto espirituales como físicos eso va entonces este por qué porque las manos está la energía como te digo ahora vuelvo al cristiano entonces el cristiano viene quién sabe de dónde quién sabe qué hizo y a la hora de meterte la sanidad según él te están metiendo a lo mejor de dónde vino de dónde de otras cosas a lo mejor está pensando otra cosa y te está transmitiendo esa energía que a lo mejor al final no fue la de sanidad sino que fue otra me explico entonces o es muy santo y tú permites que lo hagan a lo mejor dile mira yo puedo orar y a mí también Dios me escucha y esa sanidad se queda en mí vale porque sí o sea a lo mejor es muy guapa muy hermosa tienes este este día aquí un escote y el que va a orar por ti pues a lo mejor ya vio todo eso y pues pues no va a estar pensando en otra cosa y te va a transmitir eso en lugar de la sanidad me explico entonces yo en lo personal lo hice también cuando mi mamá estuvo enferma lo permití y y no sí vi que que no no traía sanidad y me dije no lo vuelvo a hacer ni a permitir y luego venían y les dije no sabes que mira tiene el mismo efecto que lo hagas desde tu casa que desde tu casa a que vengas aquí quieras impartir manos no entonces no no permitan que cualquiera les imponga manos para orar vale eso también viene en los cursos de las iglesias cristianas y es totalmente real y verídico porque una vez más en los bitrix estás transmitiendo tu energía energía para sanar energía para recuperar y esa energía entonces transmite la tú haces los milagros y todo lo demás vale y de los de las nueve dimensiones que tal como lo vieron este ya los que llegan un poquito tarde pues bueno lo pueden regresar y poder ver alguna duda pregunta pues es que ahora que están llegando ya no sé si volver a empezar o qué pero la tercera dimensión es donde se pueden conocer donde nace todo en la mujer donde nace todo lo primero la mujer es la que crea la vida si bueno de aquí y de aquí si te fijaras bien también sería si la matriz y primeramente entonces es la matriz y el el paterno este es el hombre si este es de lo espiritual a la materia la mujer si de lo espiritual hacia la materia y el hombre es más material hacia el espíritu si el hombre es el que pone la semilla para poder crear y volver a empezar dice Natalia este si para poder crear todo siempre se va a crear por dos cosas el que transmite y el que permite que se cree y el que fecunda el que pone la idea y el que la crea si el nombre de Dios es la primer parte sería el esperma de vida el esperma que da vida y la parte femenina si este es el primer el primer nombre de Dios la primera parte del nombre de Dios es la parte espiritual y la parte terrenal la que es para crear si yo agarro este y lo pongo adentro es como si el esperma estuviera dentro de la mujer para poder pues tiene un orificio para poder entrar para poder crear para poder crear un 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 eh eh para poder crear todo se crea así los átomos todo se empieza a multiplicar igual entonces la primera la segunda la tercera la cuarta eh eh dimensión si esta es la primera parte del nombre de Dios de lo espiritual la segunda parte del nombre de Dios sería lo terrenal en el principio creó Dios los cielos con este nombre y la tierra con este nombre si el Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estarás en los cielos santificados a tu nombre en los cielos con este nombre y en la tierra con este nombre si cuando los juntas eh es el nombre de Dios cuando juntas el masculino y el femenino se crea la vida wow va y entonces a cada acción hay una reacción esa es la otra la tercera ley de las siete que te decía si entonces eh para poder crear en la tercera dimensión en la tercera dimensión hacia lo positivo primero que primero sería lo negativo y en cuanto surge este para acá una vez más se crea el positivo si el positivo los positivos con los negativos entonces este positivo entonces este positivo se va a contar con este si y a lo mejor este positivo luego agarra este entonces tendríamos otro otro otra unión aquí para crear la tercera dimensión si donde se multiplica para seguir creando y este se para aquí para poder observar que tan bueno es y que tan no tan bueno es que tan malo es este que ha trascendido dice quiero ser mejor persona persona que antes quiero experimentar en esta vida expresarme que puedo ser mejor porque cuando toque acá no me gustó correcto correcto eso en la tercera dimensión que desde acá puedes observar lo que puedes ser tú que tan bueno que tan malo es donde dios podría estar aquí y ver como reaccionas tú porque de la forma de cómo reacciones tú es la forma de cómo él se puede conocer es la forma en que él puede experimentar alegría si es por ti o es la forma en que él puede experimentar la tristeza por ti así que si bajaste a experimentar el amor a dios lo harás más amoroso porque él se expresa en ti vale wow me encantó si te di lo que te dije lo que no sé por qué nadie lo enseña nadie nadie lo enseña dios creó al hombre para experimentarse expresarse en el hombre y luego integrar y luego trascender porque el hombre no dios no puede ser hombre dios siendo positivo vamos a decirlo así no puede conocer el negativo dios cuando iba a crear tan perfecto es dios tan perfecto tan perfecto tan perfecto que los ángeles cuando los creó los ángeles le decían oye pero tú no conoces lo que es malo tú no conoces la imperfección y entonces como lo es todo dios se tuvo que expresar en el hombre y un hombre imperfecto cuando se hace perfecto dios conoce eso y le da mucho gusto así que este espero de hoy noche de noche volveremos a ver números para Vicky y números a quien me lo haya pedido y de una vez les digo arrancaremos el primero de febrero miércoles 2 de febrero una vez más ocho clases con Genuine donde hablaremos de más locuras de estas y de Kabbalah vale ya tengo el el las clases que voy a dar va a estar bueno una es sobre igual lo que les enseñe de los números de cumpleaños otra es la lectura de los rostros otra es la locura de la Kabbalah 2 otra es por qué nacemos otra es por qué morimos otra es la ley de la atracción otra son las dimensiones va a estar chido los ocho vale si los números de hoy en noche veremos conforme a tu nombre cuáles son los los números de tu nombre y sobre eso a lo mejor veremos la misión de tu vida conforme a tu nombre y sus números así que este de eso del apocalipsis porque su nombre es que 666 conforme a la guematria así que los quiero les deseo lo mejor compartan este video por favor ayúdenme a compartirlo y que descansen Dios los ama en demasía gracias